Sí, 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 bueno, es lo que está pasando con muchas cosas del campo, ¿no? Que no se ha parado, pese a las dificultades, todos los vemos todos los días, ¿cierto? Las dificultades, que el gasoil, que los inconvenientes, que las retenciones, que los impuestos, que todo lo ves, pero el campo no para. Y yo creo que ahí está el secreto de lo que pasa en este país, ¿viste? Que la gente no para, no para. ¿Por qué? No para, ¿por qué? Porque no es que tenga un grado de confianza en lo político, al contrario, sabe que son unos inútiles y unos tipos rejodidos, pero la expectativa del tipo que labura es creer en su propio trabajo, ¿viste? Una cosa notable, porque nosotros mismos no lo esperamos. Nosotros cuando, antes de empezar el remate del otro día, estábamos medio, no sabíamos qué iba a pasar, resulta que fue una cosa increíble, ¿viste? Y eso, ese asunto de no parar, de dar ese perfil, ¿viste? De que es lo que sostiene, es la red que sostiene al país parado, pese a los tipos que están tratando de destruirlo, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de la economía, la moneda, destruyen todo lo tipo. Pero no pueden, no pueden parar la fuerza de este país bendito, ¿no? Una cosa increíble. Yo no sé si vamos a aguantar mucho, pero vos ves como hay un grado enorme de desconfianza en los políticos, y sin embargo las actividades económicas, algunas, algunas tienen dificultades gravísimas, pero nosotros en el campo estamos trabajando como con un entusiasmo que es casi, te diría yo, medio inocente, ¿no? Una cosa terrible. Bueno, pero la cabaña no le va mal, bueno. No, no, en general es un año que la cabaña viene vendiendo bien, ¿cierto? No, 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 no. Bueno, es un trabajo también de 40 años de ustedes. Sí, pero los trabajos de 40 años, mirá, el asunto es el medio ambiente, cómo está en economía, porque yo hace 40 años que tratamos remates, ¿cierto? 40 años que damos remates, y he visto de todo, he visto de todo, he visto remates de que nos queden el 20% de los toros sin vender, ¿viste? O sea que también las dificultades aparecen. Y bueno, este es un momento especial, porque yo creo que la gente cree más en que vamos a salir de este estado de postración y de... La gente tiene confianza, no sé cómo hacen para tener confianza, pero la tienen. Yo en el fondo estoy todo el día quejándome, pero evidentemente no puedo dejar de tener confianza porque veo que las cosas andan bien. ¡Gracias!